Me parece vergonzosa, Pepe, me parece vergonzosa porque, y saludos amigos del auditorio, porque Puma se hizo no chico, se hizo chiquitito. Si yo te comparo el partido de Cruz Azul, eh, Monterrey, Cruz Azul falla, bueno, aquí la, bueno, en segundo B, Pepe, no sé si tú estuviste en segundo B o en segundo C, pero cuando querías jugar fútbol, te ponían el balón y decían, cada vez que vayas a chutar balón parado, tu pie de apoyo debe estar a la altura de la pelota. Bueno, pues, eh, Caraglio, este hombre que cobra minerales, resulta que pisó como cincuenta centímetros atrás, quiso engañar al portero con la mirada, y el que se engañó fue él solito. Eso que significaba la calificación para Cruz Azul, bueno, pues, es un boomerang, y resulta que Cruz Azul va al medio tiempo, al vestidor, y tiene caicinha la autoridad, digo, autoridad moral, y el saber, y el conocer, la convicción de su equipo, pues, para que se levantaran, ¿Cierto? Que fue el empate global, y porque Caraglio anotó el gol, ya se te olvida lo de ese penalti, bueno, influyó de la misma forma que Pumas, obviamente, ¿Te acuerdas que en el piano Saldívar, en todos los lugares, este es el héroe de Pumas, y tal, bueno, pues, de Héroe a Villano, en un ratitito, falla en el primer, en la primera oportunidad, en ese, en esa pelota que le pasa, haciendo lo que en el fútbol se llama el puente trágico, pero eran ocho minutos, se podía resolver, empieza a perder seguridad, Pumas, no, yo no quiero puntualizar en Saldívar, sino todo Pumas, no hay quien le diga al jugador, el tranquilo, ahí vamos, o la defensa, o el delantero, o el que sea, el líder de la cancha, y bueno, pues viene el empate, Pumas rápidamente se va arriba el equipo de América, y después, ese errorzote, Pepe, no puede ser, Pumas estaba jugando la calificación a la final, en una posibilidad, Pepe, y aquí lo dijimos, cero presión, Pumas ya había llegado mucho más lejos, pero mucho más de lo que todos esperábamos, no hubo forma que en el medio tiempo David Patiño detectara esto, no hubo un líder en la cancha que les dijera, oigan, tranquilos, fíjense lo que nos estamos jugando, y ya después América, bueno, para que Diego Lainez burlara catorce veces por derecha y por izquierda, para los que no anotaban, bueno, Pepe, América metió un penalti, que esa podría ser la de ocho, ¿eh? Metió un penalti en la América, todo pasó, el seis a uno es vergonzoso, porque Pumas se hizo chiquito, se hizo chiquito anímicamente, mira, los entrenadores de gran y ahora, y ahora lo que viene, Alfredo Domínguez Muro, lo que viene el jueves, Ida, el domingo, ya la final, final, no sé cómo estén las apuestas, si den favorito a la América, si den favorito a Cruz Azul, aquí tú dices América, y te apuñalan, entonces, aquí todo el mundo le va a Cruz Azul, pero no sé en el lado donde tú te encuentras. Mira, esto es el el fútbol es de momentos, y es de inercia, y Cruz Azul llegó ganando, con inercia ganadora, y pasó por el más difícil de todos, que era el Monterrey, porque Monterrey, recuerda que Monterrey llegó y trae un plantelazo, ahora, para América, esto es un gran empuje anímico, yo sigo pensando en Cruz Azul, ¿eh? Porque es, además de sobreponerse a algo como lo que sobrepuso el sábado, es el equipo que trae esa inercia ganadora, yo no creo en maldiciones, de hecho, si tú has leído, has seguido esto, Pedro Caiciña, y la gente con la que han trabajado, y Ricardo Peláez, y el psicólogo que está ahí, ellos le han dado la vuelta a esta famosa maldición, para, o Cruz Azuliar, pues para usarla a su favor, ahora, es una final muy, pero muy pareja, va a ser curioso, Pepe, ver cómo el estadio va a ser azul el jueves, perdón, va a ser azul el domingo en la final final, y va a ser amarillo el jueves, recordar simplemente que la final final se juega con un Cruz Azul en casa, aunque sea el mismo estadio, pero no es el estadio, es el entorno, yo creo que para mí Cruz Azul, en un partido en donde ya estaremos platicando, lo único que sí te digo, Pepe, es que la final es el dieciséis de diciembre, te tengo noticias, van a festejar solamente tres semanas, porque el cuatro de enero arranca el otro torneo, ¿Qué te parece eso? Apenas el descaso fin de año, y vámonos, bueno, ya estuvo, ya estuvo, ya está todo planchadito, ya lo comentaremos más adelante, simplemente rematamos, si te parece, con tu comentario sobre el River Plate, que finalmente es el campeón de la Libertadores, te pongo lo que nos mandan de España, y lo comentas. Celebración en la madrileña Puerta del Sol, los hinchas de River Plate festejan así la Copa Libertadores, tras la victoria por tres uno ante Boca Juniors en el Bernabéu. Un duelo que se ha hecho esperar tras la suspensión del partido en el Monumental, el pasado veinticuatro de noviembre, y que obligó a jugar el encuentro en la capital española, donde los millonarios se han llevado el histórico torneo continental. A la esperada final no le ha faltado emoción, tras el empate a dos en la ida, ambos equipos acabaron los 90 minutos igualados a uno, hasta que en el minuto 109 de la prórroga, el colombiano Juan Fernando Quintero adelantó el marcador en favor del equipo de la banda cruzada. Ya en el último minuto, Gonzalo Piti Martínez sepultó las esperanzas de los eneises con el tercer gol de River. Boca Juniors afrontó la prórroga desde el minuto 92 con diez jugadores por la expulsión del colombiano Wilmar Barrios, y acabó el duelo con nueve, tras la lesión de Fernando Gago, y ya con todos los cambios efectuados. Tras el final del partido, los festejos se han trasladado del césped del Bernabéu a las calles de Madrid, un partido para el que se han desplegado unos cuatro mil efectivos, para asegurar que nada empañe la fiesta del fútbol. Cerramos con tu comentario, Alfredo de donde hay cerca de cincuenta detenidos, veinticinco. Argentina pierde, y pierde muchísimo de credibilidad, y pierde muchísimo en organización, y pierde muchísimo en muchas cosas, y el que gana es España en la Libertadores, en lo que ellos presumieron que sería el clásico del mundo. Perdón, ¿eh? Pero ese partido resultó ser solamente en Argentina, quizá en algunos lugares de Europa, pero hubo mucho más audiencia en las televisiones en Europa para sus propios torneos, y nosotros mismos en México, que lo que ellos llamaron el clásico mundial. Es una vergüenza, y sale perdiendo Argentina, Pepe.